Bienvenidos a Estilocracia, amigos del canal y estilócratas. Yo soy Ricardo Domínguez y les sugiero que se queden en esta cápsula para escucharla de punta a punta. Estilócata, si has visto la película En busca de la felicidad, sabes quién es Chris Gardner. La película inspiradora se basó en su vida, un hombre que es la definición de determinación. Ahora se especializa en hablar y ayuda a otros a alcanzar su máximo potencial. Este video es un resumen de las 10 principales reglas para el éxito de Chris Gardner. Una recopilación de charlas solo para ti. Así que, atento. Estas son las 10 reglas para el éxito según Chris Gardner. Primero, paso 1. Comprométete con el plan A. Todos tenemos sueños y metas. Pero, ¿cuál es tu plan? Siéntate sobre el complejo C5 de un plan. Es decir, del cómo debe ser claro, conciso, convincente, consistente y comprometido. Cuando intentas hacer algo que realmente te apasiona, no hay un plan B. El plan B ni existe ni sirve. Segundo, el paso 2. Pon a la familia primero. Él lo expresa simplemente de esta manera. La familia es lo primero. Habla sobre las reuniones y las llamadas de conferencias que se pueden reprogramar. Pero tu hijo solo tendrá ese primer juego de béisbol. Chris enfatiza que, en un empate, la familia gana. Paso 3. Decide ser de clase mundial. Esfuérzate por ser lo mejor que puedas ser en lo que estás haciendo y sé siempre muy persistente. La persistencia es una de las claves del éxito. Paso 4. Ten una buena autoestima. Nunca confundas tu patrimonio neto con tu autoestima. Tu patrimonio neto puede fluctuar hacia arriba y hacia abajo, pero la autoestima no debería nunca hacerlo. ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son tus valores? Nunca debes ser negociable y nunca debes de conformarte. Paso 5. Mantén a tu equipo motivado. ¿Cómo motivan a los empleados clave? Hay que respetarlos. Hay que dejarlos crecer y hay que confiar en ellos. Entonces tienes que dejarlos solos. También debes mostrarles cómo podrían ganar más dinero del que han ganado en sus vidas. Al ayudarlos a creer en sí mismos, al encender la pasión y la determinación, puedes ayudarlos a alcanzar una increíble cantidad de desarrollo personal que los conduzca a todos al éxito. Paso 6. El cambio es necesario. El cambio da miedo. Con el statu quo, sabes lo que tienes. Con el cambio, no sabes con qué podrías terminar. Sin embargo, hay dos cosas verdaderas sobre el cambio. Es absolutamente necesario para el crecimiento personal y va a suceder. O eliges el momento para instigar el cambio en tu vida, o el tiempo y el cambio te elegirán. Paso 7. Los pequeños pasos cuentan. Los pequeños pasos cuentan siempre que sigas adelante. Sigue adelante y algún día esos pasitos adicionales podrán sorprenderte. Paso 8. Sigue tu pasión. La vida es corta. ¿Qué vas a hacer el resto de tu vida? Si estás haciendo algo con lo que no estás totalmente comprometido, si estás haciendo algo que no te apasiona, te comprometes con algo que no te llena todos los días. ¿Para qué? Paso 9. Haz lo que sea necesario. Si tienes una meta, si tienes un sueño, persíguelo. No dejes que nada se interponga en tu camino. Es posible que te canses, que te sientas frustrado, que te desanimes, pero haz lo que sea necesario para seguir hacia tus objetivos. Paso 10. Comienza donde estés. Crea una oportunidad donde tus habilidades y talentos puedan ser transferibles. Encuentra algo que te apasione tanto que no puedas esperar a que salga el sol para poder seguir trabajando en ello. Comienza desde donde estás y toma los pasos necesarios para ayudarte a vivir tu pasión. ¿Cuál regla fue tu favorita de estas? Cuéntanos. Comparte tu opinión abajo de la descripción. Y si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenidos en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Y hasta la próxima, amigos estilócratas. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.